Las voces se comienzan a escuchar a un año del triunfo del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Los conflictos en la Cuarta Transformación comienzan a salir al aire y lo han hecho con claridad a través del general del ejército Carlos Gaitán Ochoa, que rompió el silencio ante el desastre ocurrido en Culiacán el pasado 17 de octubre. Este pasado 31 de octubre, en un desayuno encabezado por el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, el general Carlos Gaitán Ochoa, aseguró que en México actualmente vivimos en una sociedad polarizada políticamente, porque la ideología dominante, que no mayoritaria, se sustenta en corrientes pretendidamente de izquierda, que acumularon durante años un gran resentimiento, agregando que los integrantes del ejército fueron formados con valores sólidos que chocan con las formas con que hoy se conduce el país. Afirmó que los mexicanos nos sentimos agraviados y los soldados ofendidos. Y no es para menos, los mexicanos hemos presenciado un manejo de crisis orientado a confundir a la sociedad, que bien podríamos comparar con una caja china que ha durado 18 días. La ciudadanía y los familiares de los militares caídos exigían que el presidente rindiera cuentas claras. Los mexicanos queríamos saber las razones exactas por las que este operativo fracasó y cuáles miembros del gabinete fueron responsables. Sobre todo, cómo se haría justicia por los muertos y heridos y qué medidas se tomarían para evitar que algo así se vuelva a repetir. El general agregó, sin embargo, es también una verdad inocultable que los frágiles mecanismos de contrapeso existentes han permitido un fortalecimiento del Ejecutivo, que viene propiciando decisiones estratégicas que no han convencido a todos para decirlo con suavidad. Ello nos inquieta, nos ofende eventualmente, pero sobre todo nos preocupa. Toda vez que cada uno de los aquí presentes fuimos formados con valores axiológicos sólidos que chocan con las formas con que hoy se conduce el país, el general Gaitán finaliza con que a pesar de los avatares mencionados, ha tratado de mantenerse dentro de la disciplina a la que está obligado y reitera su lealtad irrenunciable a México. A lo que el sábado 2 de noviembre el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en su red social Twitter lo equivocado que estuvieron los conservadores y sus halcones al derrocar y asesinar a Madero. Destacó que la transformación que encabezó cuenta con el respaldo de una mayoría libre y consciente, justa y amante de la legalidad y de la paz, que no permitirá otro golpe de Estado en nuestro país. El presidente dijo este lunes que su tuit fue para recordar que no existen condiciones para que esto suceda y también por el discurso de un miembro de la Secretaría de la Defensa Nacional, como lo mencionó, que expresó preocupación por el México de hoy, aclarando que una mayoría libre y consciente no permitiría un acontecimiento de tal índole. Consideró que el discurso del general Carlos Gaitán Ochoa es imprudente y poco mesurado. Tras abordar las declaraciones sobre el golpe de Estado, López Obrador afirmó que el pueblo, incluido los soldados, respaldan a su gobierno, por lo que no hay nada que temer. Han pasado ya 18 días desde que fueron canjeadas las vidas de 8 soldados por la de un narcotraficante y nuestro mandatario federal, el líder de la Cuarta Transformación, se ha mostrado fuera de sí, molestándose cuando los reporteros le realizan preguntas que le desagradan o tocan el tema, afirmando que son como animales y muerden la mano de quien les quitó el bozal. Nos ha dado una cierta variedad de pretextos que van desde la desinformación, sobornos, la seguridad del pueblo y soldados o decisiones a favor del pueblo, para que al final el presidente no asuma su responsabilidad, haciendo quedar mal a nuestros soldados y a su general.